1. Hola amigos, bienvenidos a Conversando con Lalo Guerra. Hoy estrenamos nuevo auspiciador, es casa la única, una casa muy conocida aquí en la ciudad de Curicó, en el centro sur de Chile. Y les tengo una sorpresa, esas sorpresas que a mí personalmente me agradan mucho porque es la primera vez que conversamos con ella. Debo reconocer que no sabía tanto de su carrera porque ella protagonizó una muy buena participación en Rojo Fama contra Fama. Me refiero a la cantante Simonei. Simonei, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días Lalo, muy buenos días a todos los que nos están escuchando en Curicó, un abrazo grande para todos. Y nada, pues yo estoy muy contenta, es la primera vez que me estoy estrenando en la radio, favorito, así que estoy muy feliz, muy feliz de su llamada. Es para favorita, artesanía de Chimbarongo y también Radio Iloca y Iloca, no sé si conoce Iloca. Sí, ya, mira, siempre le hacemos una ficha a la persona que entrevistamos, así que partimos. La ficha es bien básica, no te vamos a preguntar nada que no se pueda... Me parece muy bien, es como tú vas al doctor y te hacen la ficha. Exactamente. Habla más fuerte nomás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nombre completo. Bueno, mi nombre completo es Flor Simonei, número lugo. Flor Simonei, qué lindo nombre, qué linda... Tiene un tocayo que es Florcita Alarcón. Ah, mira. El tocayito, Florcita Botuda. La edad no la vamos a preguntar. ¿Casada, soltera? Recién casada. Sí, en enero. En 6 de enero. Exactamente. Lo vimos por ahí en cooperativa.cl. Aparte de cantante, ¿otra profesión? Actriz también. Sí. Es una pasión que tengo que me encanta desarrollar y he tenido la oportunidad también de hacerlo. El último papel que hice fue en Precioso, la teleserie de Canal 13. Y ahora voy a tener una participación en otra teleserie, una participación más pequeña, pero igual es muy divertido porque se repite un poco más o menos el mismo protagonista. Ah, perfecto. ¿Hobby? Mi hobby es que lo que yo más amo a usted es cantar. Podría ser que si fuera de eso, que es trabajo, es lo que más me gusta hacer cuando vamos a hacer yoga. Me encanta practicar yoga. Ah, bien, bien. Por ahí está Mejores Volúmen, Simone. Mira, Simone, se supone que todo ser humano tiene que tener un hijo. Todavía no lo tiene, ¿cierto? No, no, no. Plantar un árbol, que más que seguro que has plantado alguna plantita en tu casa, va a ganar abundancia plantar plantita. Sí. Y escribir un libro, pero tú escribes canciones y nos hemos dado cuenta que eres una excelente compositora y más encima estás siendo producida por Manu Jalil, que para los que no lo saben, es el productor de grandes figuras de la talla de Mon Laferte, que también estuvo en rojo, y de otras personas que son de España, de Centroamérica. También has trabajado... Manuel García, Manuel García también está. Sí, de Manuel García. También has trabajado en películas con Antonio Banderas, pero no has escrito un libro, pero cuéntanos en qué te inspiras para componer tus canciones, para escribir tus canciones. Mira, sobre todo este disco nuevo, que ya está listo, está terminado más, todavía no lo voy a sacar. ¿Con la misma fuerza? La misma fuerza, sí. Este nuevo álbum es un... A ver, yo creo que musicalmente, desde el año pasado, fines del año 2016, comencé como con un proceso de más madurez, tanto como en la composición, como también en la voz, en el canto. Entonces, me estoy dedicando mucho más a la música que a lo que lo hice antes. Yo antes, nada, actué, he estado animando, he hecho un montón de cosas, pero no me dedicaba 100% a la música, que es mi verdadera pasión, es mi vocación, quizás por cosas más personales, inseguridades, qué sé yo. Y nada, pues este disco, lo que mueve a la misma fuerza, es un sentimiento más de universalidad, es un sentimiento más humano. Bueno, las canciones, si bien a la mitad del disco es de amor, y canciones de las relaciones de pareja, de cuando empiezan, cuando terminan, cómo se ponen de complicadas, también hay una parte muy humana... ¿Quién dijo eso? Primero hay una parte muy humana de este disco, hay una parte que está enfocada a mi preocupación por ciertas cosas sociales, y eso lo plasmé en el disco, y me siento súper contenta, porque el disco representa lo que siento internamente, lo que me preocupa, lo que me hace feliz, y creo que con eso conecta mucho la gente. Afortunadamente tuve una presentación el sábado pasado, que se llenó, estuvo... ¿Ah, en Bellavista? Sí, en Bellavista, en la sala, eso se ve Bellavista. Y fue, verdad, una experiencia maravillosa, pero como la gente reaccionaba con las canciones, entonces, nada, pues yo espero lanzar este disco fines de año, o el próximo, una vez que hayamos lanzado, no solamente el single actual que tenemos, que es Corazón, sino otros singles más, de manera que podamos conquistar el público. Oye, a propósito de presentaciones, también estuviste en Miami en marzo, ¿cómo te fue ahí? Sí, increíble, y ¿sabes qué? Fue muy gracioso, porque yo iba de vacaciones, de luna de miel, yo iba de luna de miel, pero un amigo se entera que es músico, es cubano, y me dice, Simón, pero oye, pero vente para acá, ¿por qué no vas a hacer un concierto? Y yo le digo, pero Gerardo, ¿cómo quieres que haga un concierto? Si ya la gente no me conoce. Y yo le digo, ¿cómo que no te conocen? Porque yo trabajo en TVN, por la señal internacional, hace dos años, con Jorge Evia, en Conectados. Entonces, ah, pero que estás viendo. Oye, un saludo a Jorge Evia, porque con la muerte de Alberto Fuyú, recordemos que Jorge Evia también tiene que ver mucho con, él empezó en TVN con la transmisión del básquetbol, me parece, hace años atrás. Oye, no sé con qué deporte empezó en TVN. ¿Ah? Con voleibol. Con voleibol, ya, perfecto. Pero tenía que ir con pelotas, ¿ves? Y él está dolido con la partida de Alberto Fuyú, así que le mandamos un abrazo para que Dios se le dé, por favor. Ya voy, estaba en la señal internacional. Ah, claro. Ah, bueno, y rojo fama contra fama también se veía afuera. Claro, se veía afuera, sí, pero igual hace diez años que acabó rojo, así que no tengo ninguna relación con el programa. Entonces, la verdad es que lo que me mantuvo en vigencia afuera, porque afuera la gente no ve mucho, es un programa diario que se hace en vivo, del que he aprendido un montón también. Y nada, lo lindo ha sido que cuando llego allá a Miami, pues el lugar estaba lleno. Y yo no lo podía creer, yo decía, pero ¿cómo? ¿Pero de dónde significa? ¿Y qué pasó cuando llegó el momento de salir a cantar ahí? Fue un momento, claro, maravilloso. Fue maravilloso, fue una experiencia muy parecida solamente a que aquí en la SCD, pero aún más gente todavía. Ah, y vos cantaste lo nuevo y cosas de antes también? No, no, solamente la misma fuerza. Ya, porque tú grabaste por primera vez en 2011. Sí, hace mucho, no, en mi primera vez, en mi primera grabación, habrá sido en el 2000, el primer disco habrá sido en el 2006, más o menos. Luego hubo otro disco por ahí en el 2011. Sí, ese, a ese me refiero. Ahora, como te comentaba anteriormente, yo antes como que, si bien hacía música y me gustaba, no sentía esta conexión con lo que escribo. Creo que encontré un punto en donde... O sea, lo potenciaste. Como cantautora, sí, y donde expreso de verdad como cosas que me hacían falta expresar y no lo hacían. Entonces, por ejemplo, no sé, el tema que estuvo sonando el año pasado en las radios fue Somos Más, un tema que fue dedicado a la mujer, a nosotras, a nuestra aceptación personal como mujeres, como seamos. Bueno, de hecho, de hecho en la página web de JalilMusic.com sale la producción tuya destacada como en su portafolio. O sea, lo importante que eres tú para la producción en Centroamérica, para que lo sepan acá. Sí, no, yo estoy muy contenta porque la verdad es que Jalil es un genio. Él es un gallo de verdad muy, muy inteligente. Y se nota súper sencillo, ¿ah? Él es, no, él es un amor, es una persona que toma su trabajo y lo hace con un cariño, con una delicadeza, la verdad es que es maravilloso. De hecho le estamos solicitando una entrevista ahora. Te acabo de mandar un correo cuando vi lo tuyo. Dije, ¿y por qué no? ¿Cierto? ¿Y por qué no? Por supuesto que sí. Además le voy a decir, hablo de parte de Simonei, porque el correo lo estoy redactando. Cuando recibimos tu llamado, estaba redactando el correo. Así que le voy a decir, acabo de pedir permiso. Él es una persona demasiado amorosa, es muy sencillo. Es una persona que de verdad, mira, yo me siento muy afortunada de haber dado con él. Porque yo dio forma a estas canciones que yo escribí, que yo hice la música. Nos comunicamos súper bien desde que estamos a la distancia, ¿sabes? Nos demoramos mucho. Bueno, que ahora con las redes sociales y todo es mucho más fácil. Oye, hablando de sencillo, tu primer sencillo de este nuevo álbum que se llama Con la misma fuerza. Ya. Tienes un primer sencillo con un video muy bonito, hecho con ropa de los 50. Tengo entendido, porque yo vi el video, pero hicimos la pega, leímos toda la información que nos mandó Nicol Hernández de Borus Estrategia. Que agradecemos a Borus, a Nicol y a Janine. Nicol Hernández y Janine Alvarado por la gestión. Y te digo sinceramente que yo digo, yo fuera tu marido me pongo celoso del hoche vivo. Porque hoche es el hoche. O sea, uno tiene que, ¿cómo se dice? Uno tiene que ser consecuente y saber que uno está, uno tiene mucho que perder con el hoche. ¿Qué le vamos a hacer? Yo soy un metro sesenta. No, pero yo vi la foto de tu marido ahí en Radio Bio Bio. ¿Y no viste el videoclip? Sí, sí, pero el que también vi la foto. Y no, el hoche yo creo que no era tan atractivo. A lo mejor... No era tanta competencia. Claro, pero ¿qué fue grabar con el hoche? ¿Qué fue hacer un video? ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo fue? Cuéntanos algunos detallitos, algunas cositas que no se ven en el video. Bueno, mira, lo que no se ven en el video... De la canción Corazón, para que la gente sepa que estamos hablando de Corazón. Sí, ese es mi nuevo single. Que lo pueden ver ahora mismo en YouTube. Ponen Simone Corazón. Exacto, ponen Simone Corazón y van a ver un video muy lindo hecho por Francisco Aguirre, un director nuevo, un chico chileno, joven, maravilloso, muy inteligente. Y nosotros hicimos un video pensando en algo sencillo, pero que hablara de estos amores que son como... Viste, cuando se te aprieta el corazón por esa persona que igual no es para ti, no es la persona ideal para ti porque te hace sufrir al mismo tiempo, pero que igual tú no lo puedes evitar y tienes un corazón porfiado y se aferra... ¡Masoquista! Claro, entonces yo dije, pucha, tenemos que buscar un tipo, un galán, ¿no? Que sea como esos galanes que así se vuelven locas, pero es el chico medio malo, rudo... ¡Oye, dieron, justo con él, po! Y yo dije, coche, cansado, perfecto, entonces lo llamo, él es mi amigo, él es amigo, porque he trabajado años con él, y yo le digo, coche, ¿qué haces vos? Nada. ¿Te animas a hacer un video? Y me dice, pero sí, vete, vete, me ademo. ¿Sabes qué chileno te hubiera servido también el Arturo Lonton? Ah, también, ese también se ha pintado. Ya, pero ¿dónde lo grabaron, po? Pero, pero lo grabamos, mira, entonces, ¿qué pasa? Dijimos, bueno, vamos a buscar entonces un auto así, donde la pareja viene llegando y tal, conseguimos un auto, que es antiguo, y además el dueño del auto tenía una casa en el Arrayán. No, pero se vio todo. Todo se vio, fue como que los astros se alinearon, Lalo, y fue demasiado bacán. No, y la calidad del video es como ver un video de, qué sé yo, de Bruno Mars, como ver el video de, qué sé yo, de Gloria Estefan, a la misma altura que... Claro, o sea, está en muy buena factura, y además de eso, pero fue muy sencillo hacerlo, nos habremos demorado menos de cuatro horas, tres horas y media, habremos... Mira, y hay videos que son tres semanas, para un video. Sí, que se demoran muchísimo, no, nosotros lo hicimos bastante rápido, porque como te digo, todo fluyó, y entre los entretelones que te puedo contar, no sé, yo no quería arrancar ese auto porque ese auto vale millones, es más caro, y yo decía, no, 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 yo prefiero no encenderlo ni manejarlo, no vaya a ser que lo vaya a chocar. Ah, por eso permanece en alto rato delante del auto. Claro, y no, y los chiquillos, no, en un momento se mueve, pero creo que si más de no salió, pero se mueve, pero porque los chiquillos lo empujan, y ahí estábamos empujando el auto, ahí estábamos empujando el auto. Pucha, lo otro hubiera sido que el dueño del auto hubiera manejado, por último... No, no, el dueño del auto, un amor, señor Pablo, un amor, un amor de persona, es verdad, tuve mucho, mucho apoyo, y me sentí muy acogida, muy querida, por ese equipo de trabajo, que les encanta la canción, el disco en la cantada cada rato. Oye... Y gracias a Dios, desde que lo hicimos, el video ha ido como por un tubo, le ha gustado a las radios, está sonando ya en varias radios, en la radio Candela, en la radio Romántica, o sea, está como empezando ya, ya se está metiendo de lleno, hasta en el metro está, pues, Lalo, en el metro de... Lo cual es súper difícil, de verdad, porque hay... Ah, en las pantallas... En las pantallas internas del metro. En las pantallas informativas, claro. Un fan en estos días me mandó esto, y yo dije, guau, eso es súper bueno, porque imagínate la visibilidad que tiene en el metro, son más de... Eso significa que las productoras que están trabajando contigo, la elegiste muy bien, o te eligieron muy bien también. Sí, no, tengo muy buena, tengo muy buena... Mira, hemos hecho una campaña promocional, hemos ido, pero bueno, si ves mis redes sociales, están llenas de toda una campaña promocional que hemos estado haciendo, en varios medios de comunicación, y súper, súper bien, gracias a Dios. Sí, yo... Dale nomás, dale. No, no, digo, uno hace la música, y trata de hacer el mejor producto posible, pero tú necesitas... Esto es como un equipo de fotos, ¿no? Necesitas que termine de meter el gol. Mira. Y es un poco eso. Y nosotros, cuando recibimos la información que nos manda Borus, nosotros también hacemos un trabajo aparte, que es investigar en Google qué es lo que sale sobre Simonei. Y en todas partes salían las entrevistas que hay ya he hecho en radio, hablan mucho sobre ti, salen también comentarios que hace la gente en YouTube, y nos simpatizó mucho eso. Y sabes que cuando escuché el tema, tú, yo creo que vas a coincidir conmigo, porque ¿sabes a quién te encontré un aire? Dime tú un nombre, yo te voy a decir sí o no. Un aire, no de imitación, sino que de la voz. Dame un nombre, ¿a qué crees tú que te encontré? Me han dicho muchísimo Julieta Venega. No, ¿sabes quién? A Bela Nova. A Bela Nova. ¿Cierto? Ah, sí, sí. Sí, hay un poquito como de, si no ofendés, como de cabra chica ahí. ¿Sí o no? Sí. Sí, pero es que esa canción en particular, ¿no? Habla mucho de esto, es como esta posición medio... ¿Adolescente? Medio adolescente, pero que ojo, que en algunos se queda alargado por el tiempo. Sí, oye, algunos no maduramos nunca. Estamos muy reales, varios de los 30 que todavía están pegados en manos de amores y no salen de ahí, tengo amigas y tengo amigos que están en esta situación. Y yo también estuve hasta buen tiempo dando jugos y yo tampoco me serié y me casé y todo lo demás, pero antes daba mucho jugo. Y ahí salen esas canciones. Oye, ¿y tu abrigo qué piensa de esto? O sea, obvio que te apoya. Él feliz, me apoya muchísimo. ¿Qué hace él? ¿Cómo se llama su nombre? Se llama Germán. ¿Qué? Se llama Germán. Y es... Germán, no Germán, sino Germán. Y es una persona maravillosa. Él para mí es como un pilar de todo. Yo creo que... ¿Y profesión aparte? ¿Totalmente distinto? Sí, totalmente distinto. Él se dedica a la comida saludable. Tiene una cadena de tiendas que se llama Planta Maestra. Planta Maestra, qué buen nombre. Sí, no, sí, no. Y tiene varias... O sea, ahí tienen unos productos que se llaman brota, que son productos naturales. Qué bien. Un superalimento. No, maravilloso. Porque él, digamos, que lo que hace... Y empezó esto desde cero y empezó con la convicción de que hay que hacer algo por la alimentación de la gente. Que la gente no puede seguirse alimentando mal y que tiene que ser preocupada por eso. Entonces, yo lo adoro y lo amo porque lo admiro muchísimo. Admiro mucho como él... Lo que dice, lo hace, lo piensa. Es una persona muy... Es una persona muy coherente, ¿no? Por supuesto. Es muy coherente. Oye... Con sí mismo. Germán, antes de casarse contigo, ¿sabía que tú trabajaste con Antonio Bandera? ¿Qué nos podés contar? No, sí, trabajé con Antonio... En la película Salt. Sí, y esa película ya salió afuera, hasta en Europa, si no me equivoco. A ver, pero... Estamos hablando de una... ¿La película es nueva? No, la película tendrá ya un año que habrá... No, no, un año que habrá estrenado. Se estrenó este año, a principios de este año. Eh... Se llama Salt. Salt, sí. ¿Cómo se escribe? Como S-A-L-3-Y. Salt. Y es una película donde él... Yo no sé si ustedes se recuerdan que Antonio Bandera estuvo por Chile. Sí, por supuesto, en Los Mineros. Hizo varias grabaciones. Sí, pero esa fue para una primera película. Esa fue para la de Los Mineros. Luego volvió. Ah, sí, sí. Para esa. Se ha sido por Simon West. Y es una película súper... Súper, como... Divertida, o... Pintoresca. Hay más de humor, ¿no? ¿Y qué papel desarrolla ahí tú? ¿Qué hago yo ahí? Mira, principalmente lo que hago es la música. Es como mi principal... Yo canto todas las canciones que hay dentro de la película. Y además de eso, en la última escena, él tiene que hacer una escena donde está cantando, porque él es un cantante, así como ponte tú, Guns N' Roses. Y de Guns N' Roses, así rockero. Y yo estoy en la escena cantando con él. Eso es lo que yo hago. Es como mi papel, que es un papel muy pequeño. Pero igual es un papel... No, pero la experiencia es muy yo. Que tiene... Con eso me voy por pagar. Y tiene repercusión... Tiene repercusión en Hollywood, por supuesto. Oye, ¿tiene una gira programada para estrenar el nuevo trabajo? Mira, sí. Nosotros, bueno, ya lo que va a ser verano, tenemos programado hacer una gira por el sur y norte de Chile, extensa. Después, sobre todo, esta presentación que tuvimos, nos quedamos, pero con unas ganas de tocar y unas ganas de cantar y unas ganas de hacer cosas, porque... Viste que como que lo importante es como el primer paso, ¿no? Romper el... Por supuesto. Romper la inercia. Y tengo una banda, unos músicos, pero son unos monstruos... ¿Cuántos son los integrantes? ¿Sí? ¿Cuántos integrantes son? Cuéntate tú entre los integrantes, contigo. Son batería, bajo, guitarra, que es lo típico, pero eso le anexamos un piano, el acordeón, y además una trompeta. Un trompetista que es muy... O sea, son seis. Son seis músicos, sí. Oye, si los metales y el acordeón se notan latino en ese tema, por lo menos el corazón se nota... Y yo... ¡Ah! Se lo mostré a mi mamá. No, en serio. Se lo mostré a mi mamá y a mi hermana, Carolina, y mi mamá se llama Hilda, y mi mamá aceptó con la cabeza, porque es una persona de 80 años, tú sabes que los gustos son distintos, pero le aceptó, aceptó bien. Y yo siempre hago eso, cuando me mandan canciones nuevas, las paso por sedazo. ¡Ah! ¿Sí, sabés? Sí. Lo que pasa es que esa es la gente que mejor te puede servir de test de una canción. Es la gente que escucha radio, que no es músico, porque esa es la gente que tú tienes que buscar. Si la aprueban, ellos tú dices, ok, está listo. Yo no busco muchas veces la aceptación de otro músico o de otra persona como de tu mismo, sino que del público, sino de la gente del público, de la gente que finalmente es la que consume tu producto. Tú, bueno, con los años que llevas tú cantando, supongo que te manejas bien en lo que es sonido de una sala, ¿cierto? Sabes los parámetros. Bueno, en Curicó tenemos un teatro provincial que es con una... que toda la parte de adentro es de madera. Imagínate la acústica que tiene. ¡Ay, qué rico! Es para 500 personas y ojalá que puedan hacer alguna cita acá. Es un teatro súper bonito. Para contactarse es súper fácil, Teatro Provincial de Curicó, porque a veces también los artistas pueden contactarse y hacer una... ¿Cómo se dice? Una presentación. Ya la parte monetaria ahí la tienen que ver ustedes, pero es un teatro que está en subterráneo más encima. No, yo... ¿Pero sabía eso? Lo que tengo... No, sabía que está en subterráneo. Está en subterráneo. Tú entras y está todo hacia abajo. Eso es lo espectacular que tiene esta frente a la Plaza de Armas de Curicó. No, yo... Bueno, ojalá, ojalá podamos hacer una presentación pronto allá. Yo estoy a la orden, de verdad. De ustedes también, de la radio, lo que ustedes necesiten de mí. Tienen mi voz y mi guitarra a la orden, a la hora y el día que quieran. Yo lo que más tengo ganas, Lalo, es de cantar, de vivir este sueño. Mi sueño, sueño así, es hacer una gira por todo Chile. Me encantaría hacer una gira por todo Chile con mi banda. Y mira, yo, como te digo, sé que todos trabajamos por dinero, pero la verdad es que yo estoy en un nivel de exorcismo y de felicidad por mi disco. Y también la banda está tan contenta que nuestro mayor premio es el público. Es que a la gente le gustan las canciones. Es que es muy lindo esto. Obviamente uno trabaja, obviamente todas las personas trabajamos, porque tú trabajas en la radio, porque también tienes que comer y tienes que alimentar de todo, pero doy gracias a la bendición de poder hacer mi trabajo. Y que te pague por lo que te gusta. Y que además te pague por una cosa así. Y que el marido auspice con la tienda de comida, que auspice también los catering. Él está partiendo. O sea, claro, los catering sí, los catering sí los puede auspiciar, de todas maneras. Claro. Pero él está partiendo, ojalá también le vaya muy bien. Y todo, él hace lo que le apasiona también y hace un bien por la gente, que eso es lo que a mí más me gusta de su trabajo. Bueno, yo también trato, y como te digo, por eso, mi disco tiene una mitad más humanista, una mitad que habla más de cosas sociales, porque creo que el artista hoy día está en deuda. Nosotros debemos utilizar nuestra voz también para otras cosas que no sean simplemente el amor. Mira. Me hable cantar de amor. Qué bueno que hablaste de lo social, porque vamos a hacer un ping-pong que tiene de todo un poquito. Pero antes te voy a hacer la pregunta que te hizo Álvaro Escobar. Bueno, y... ¿Vas a ir a rojo? Sí, muy probable. Sí, por supuesto que sí. Oye, si estamos bien actualizados, ¿eh? De todas maneras voy a ir a cantar. De todas maneras voy a ir a cantar al programa Corazón. Eso sí, dalo por seguro. ¿Programa Corazón? Sí, para ir a cantar el tema, el tema que ustedes conocen. Ah, el tema Corazón. Ya, ya, al programa, ya. Perfecto. Sí, claro. De todas maneras eso lo quiero hacer. Sí. Y ya está hablado. Y tenemos un juricano ahí, ¿eh? Ah, sí. Coque Núñez. Sí, sí, sí. ¿El Coque, el delente, es juricano? Ah, mira. Y de participar, pues bueno, ya eso queda la decisión del programa. No, o sea, ya hay... Pero por lo menos vas a ir a cantar. No, eso va a ser bueno. Ya, ya, con eso yo ya estoy feliz. Oye, tengo un problemita. Resulta que vi la carátula de tu disco y no te puedo decir al aire que tienes bonitas piernas porque me van a decir que tiene un piropo, pero por lo menos yo puedo decir que no tiene pierna de naranja. No, la carátula, para que la gente lo sepa, si buscan la carátula del disco en Google, no, sales preciosa, bueno. Mira, si esto de tirar piropo no va a depender cómo uno lo haga, pero... Oye, pero sí. Eres preciosa, muy bien, muy buen gusto de tu marido, ¿eh? Yo no me enojo. No te voy a hacer ninguna de mal, Maricosa. Ah, qué bueno. No, no te preocupes, no te preocupes. Yo la verdad es que creo que los piropos más vienen siempre y cuando se dan con los pequeños. Exacto. Pues uno los agradece mucho, porque total... Por supuesto que hay personas que no lo necesitan, pero uno las entiende, porque a veces pueden pasar por un mal día. Oye, Simone, vamos a ir al ping-pong porque también sabemos que tienen varias entrevistas en la cola. Vamos a partir con Humberto Gatica. Me dice una frase nomás de cada persona o de cada tema. Humberto Gatica. Un grande. O sea, un grande de todos los tiempos. Eh... No siempre, ¿no? Diversidad. ¿Es una buena palabra, no? Sí, sí, está bien. Diversidad. Ya. O sea, ahí también te puedo decir el gatito. Diversidad... Es natural. Natural. Es la naturaleza. Es la diversidad. O sea, la naturaleza es diversa. María Jimena Pereira. Compañera de trabajo. Ah, mira. Nino Bravo. Nosotros estuvimos conectados todos estos años y hemos estado trabajando juntos. Así que una gran compañera de trabajo. Perfecto. Nino Bravo. Nino Bravo. Fuerza. Fuerza y AM de cuando eras niña. ¿Cierto? Obvio. ¿Quién más tenemos? Ah, por supuesto. Lucho Jara. Lucho Jara. Versatilidad. Momento político de Venezuela. ¿Qué es lo de Venezuela? Ay, quería decirlo de grosería, pero no puedo. Fatalidad. ¿Fatalidad por el gobernante que está ahora? Sí, absolutamente. Ya. Yo sé que la grosería iría para allá. La calamidad. Te la hice más fácil. Hay muchos coterráneos tuyos. Sería, imagínense. Hay muchos coterráneos tuyos. Bienvenidos en Chile. Bienvenidos. Porque a muchos chilenos les dieron la bienvenida años atrás. ¿Tú sabes por qué? Años atrás. Exacto. Sí, lo sé. Lo sé. Y de hecho hay muchos chilenos que ahora más bien están regresando. Sí. Pero que vi. Tienen muchos años en Venezuela. Sus hijos. Perfecto. Ellos mismos están regresando. Seguimos. Mario Kruijsbeck, don Francisco. ¿Teletón? Ya. ¿Y como comunicador afuera? No, es que imagínate. Él es el comunicador más grande que he tenido. El más importante que he tenido en Sudamérica. Oye, ¿cuándo te va a invitar a don Francisco? ¿Te invita? Ah, bueno. Yo feliz. ¿Tiene? Francisco, él nos ha ido a visitar el programa Conectado. Lo conozco. Me encanta, un amor. Y me llama mucho la atención porque me dice, imagínate, este señor, ¿cómo le va a conocer a uno el nombre? Y él llega y lo llama a uno por nombre y ya te dice, ¿cómo estás, Simone? Se investiga todo. Oye, es un capo. Es un capo. Mira, ¿sabes lo que le aprendí a él yo? Esto de investigar un poquito al cantante antes de hacerle la entrevista. No sé si parece que hice bien mi trabajo. ¿Qué te parece a ti? Absolutamente bien. Si me has hecho rayo X. A propósito. Se agradece. Tú eres, bueno, ahí con don Francisco terminamos el ping-pong. Tú eres venezolana y tienes la nacionalidad chilena por gracia o por vivir muchos años acá. No, por vivir muchos años acá. A los cinco años yo la saqué, la tengo ya, muchos años. Y la verdad es que soy un híbrido, Lalo. Yo soy un híbrido. Yo soy mitad venezolana y mitad chilena. Me siento absolutamente chilena y absolutamente venezolana. Es como, tengo mis cosas de cada lado. Yo me terminé de formar. Yo llegué muy joven acá. Entonces, yo me terminé de formar allí. En cierta forma, tengo muchas costumbres chilenas. Hay mucho de mí que es chileno. Y también parte de mí que es venezolano. Lo rico es que tengo dos países a los cuales querer. Tengo dos países a los cuales, por los cuales trabajar, por los cuales representar. O sea, me siento como, me gusta, me gusta ser de verdad. Ya, entonces, la ciudad más preferida de Venezuela y la ciudad más preferida de Chile. Guau, a ver, de la ciudad más preferida de Venezuela, obviamente me quedo con caray. Por la modernidad. ¿Perdón? ¿Caracas, sí? Caracas. Ya. ¿Y de Chile? Aunque te gusta Mérida. Es que me gusta la ciudad de Caracas. Ya, de Venezuela. Pero de Chile, oh, y también aquí me ponen a pelear porque a mí me encanta. Pero una, la que se te venga a la mente. Valdivia me encanta. Ya, perfecto. Por el río calle calle, donde se baña la luna. Oye, nadie ha hecho un cover de esa canción. Qué bonito sería. Te la dejo, te la dejo. ¿Cómo te imaginas Simonei cantando y en el río calle calle se está bañando la luna? Ah, ya. La comida, comida venezolana y comida chilena. ¿Cuál? Mira, de la comida venezolana, obviamente, la cachapa. O sea, es una masa de maíz, una tortilla de maíz. Ah, qué rico. Maíz amarillo. No sé si se la has comido y en medio se pone un queso que se llama queso guayalino. Oh, queso ternita. Un queso muy salado que se derrite y le ponen mantequilla y aquello es apoteósico. Creo que es uno de los platos preferidos míos venezolanos. ¿Y chilena? Y de la comida chilena me encanta el pastel de choclo. Ah, a quién no. Me encanta la empanada. Me encanta. Es que todo me gusta. Hay muchas cosas que también me gustan de la comida chilena. Pero me voy a quedar con el pastel de choclo que, fíjate, los dos tienen maíces, se comunican bastante estos dos platos. Tal vez son distintos en muchas cosas, pero sí, me encanta, me encanta. ¿Y la grosería que más te gusta decir venezolana? No soy muy buena con la grosería, aunque cuando me enojo. Pero la que has usado. Pero hay una que es como cuando, no es tan mala, no es tan tan mala, pero es como cuando tienes mucha rabia, dices, qué arrechera, qué arrechera, coño, qué arrechera. Esa es una expresión venezolana muy grosera. Sí, y el coño es español. Sí, el coño es como un coño. Como de España. Como eso, ¿no? Y nosotros decimos mucho, el coño, qué arrechera. Ya, y la chilena. Díla nomás. Díla nomás. Es que no sé, yo creo que le decimos todo el tiempo, el weón. O sea, es una mala palabra, pero le decimos todo el tiempo. Pero yo digo, weón, weón, weón. Sí, y además que está... Esa es la que más utilizo. Tú sabías que está autorizada por la Real Academia como sinónimo de weón. Puede ser amigo o el despectivo sería mala persona. Mala persona. Exacto. Sí, pero esa es como la que más me gusta ver. Yo creo que esa es chiquita. Sí, porque además que cuando ves un amigo que no ves hace tiempo... ¡Uy, la weón! Oye, qué rico conversar contigo, Sebone. Y esperamos cuando venga a Curicó, obviamente, que te vamos a tratar de ir a ver o contactarnos contigo. Si ella quiere, voy a ir a Curicó. Tengo muchos amigos en Curicó. Ahí hacemos un circuito radial, pues te llamamos a todas las radios que podamos. Tenemos muy buenas amigas con todas las radios acá. Así que yo tengo entrada, Pase Liberado, todas las radios de la ciudad. Y tiene entrada y Pase Liberado para todo, para todo. También teniendo todos los... ¡Ay, gracias! Para todo lo que haga, ojalá que... ¡Avísale a Germán! ...me puedas acompañar. Sí, yo le he... No, avísale a Germán. Que tú dijiste, Lalo tiene Pase Liberado. Oye, Simone, convígan un poquito de corazón. ¿Quieres que te lo cante así de capella? Por supuesto, esto. Oye, 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 dice... Ayer te fui a buscar para darle al final a mi dolor. ¡La, la, la, la! Tu puerta fui a tocar decidida a terminar con este amor. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, qué bien! Te besaste y cambié de pensar. ¡Fantástico! ¡Bravo, bravo, bravo! Aquí estoy solo en mi estudio. El estudio se llama... El estudio se llama José Eduardo Guerra. Tiene ese nombre en honor a mi papá, que se fue el 23 de mayo. Lo hice en mi casa. El estudio lo hicimos acá. Mientras él estaba enfermo desde agosto, dije yo... Vamos a seguir haciendo la entrevista, pero desde mi casa. Y armé un estudio acá y le puse el nombre de él el día que falleció. Porque, mira, nos dieron las 12 el día en Chile. Tenemos la sirena del cuerpo bombero de la hora desde el cerro de nuestra ciudad. Imagínate, todos saben la hora ahora. Y bueno, se nos fue nuestro papito, pero aquí quedó el estudio con el nombre de él. Desde acá te saludamos y queremos que dejaste los micrófonos para que te despidas. E invita a la gente a escuchar tu tema nuevo en todas las plataformas, que ya está en Spotify, está también en YouTube. Y despídete con tu mensaje y con tu invitación a que la gente escuche tu canción en Radio Favorita, Radio Loca y Loca y Radio Artesanía Chimbarongo. Te mando un besito. Yo estoy frente a una cámara. Esto también lo ves en YouTube después. Le vamos a poner simonei-entrevista conversando con la logueira. Ese va a ser el título. Un besito y te dejo para que te despida. Muchas gracias, simonei, por la entrevista, por acordarte de nosotros. Le agradecemos, por supuesto, a Boru Producciones, la gentileza que han tenido contactarnos y a nuestro oficiador, Casa La Única, que tiene de todo en Curicó. Muchísimas gracias, Lalo. Las gracias que las doy yo a ti, porque la verdad es que estos espacios para nosotros son los que nos hacen unirnos o llegar a la gente. Para nosotros el trabajo, digamos que es mitad lo que hacemos nosotros y mitad lo que pueden los medios ayudarnos a llegar a la gente. Entonces te agradezco mucho el espacio, a la Radio Favorita y Loca, a Chimbarongo. De verdad que les deseo todo el éxito del mundo. A los amigos oyentes les digo que tengan muchísimo éxito, mucha suerte, lo que queda de año, ya nos queda solamente una mitad de año. Y que se metan en mis redes sociales, los invito a estar en mis redes sociales. Todos son arroba simonei-music. Music, arroba simonei-music. En Instagram, en Facebook. Y allí pueden también escuchar Simonei Corazón y también seguir un poco lo que estamos haciendo en esta campaña que era promocional día a día. Espero muy pronto estar por allá tocando con toda mi banda las canciones de la misma fuerza. Les mando un abrazo, beso grande. Y para todos esos corazoncitos porfiados que se enamoran mal, los dejo escuchando corazón. ¡Chau, chau! Gracias. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!